A ver, tengo muchas cosas en la pauta, EUG, tengo par de profesores, tengo 18 de octubre, seguridad, casos convenios, pero me gustaría, me gustaría, ya lo dijo, lo adelantó Fidel Espinosa, me gustaría meter un poquito en el tema convenio, las declaraciones que está haciendo en estos momentos durante la tarde el Ministro Montes. Póngame la gráfica porque él pide hacer una declaración secreta en el Congreso, ¿no? A ver, póngala por favor, ahí está. A ver, ¿qué tiene? Póngame la gráfica, ahí está. Comisión convenio, ¿cierto? Ministro Montes pide sesión secreta por información que no puede entregar públicamente. La información secreta duró 40 minutos y, a ver, me gustaría preguntarle acá, Rodrigo o Lorca, ¿por qué una sesión secreta del Ministro para entregar información? ¿Qué hay detrás de...? ¿Qué es lo tan grave o qué es lo secreto que puede haber que no podemos saber? Bueno, básicamente nadie lo conoce porque es secreto. Lo segundo, a pesar de que suene irónico el tema, pero la verdad las cosas que debe ser información sensible que puede afectar o la investigación o que puede afectar la seguridad del Estado. Hay muchas razones por las cuales la institucionalidad o la ley, la normativa permite que se cita a una sesión secreta. Ahora, en el caso convenio, la verdad... Yo he escuchado temas de sesiones secretas para temas como de ciberseguridad o Ministerio de Defensa... Lo sé, lo tengo que hablar, pero en el caso particular de los convenios, a mí me da la sensación de que si hay una investigación penal, de hecho entiendo que el Consejo de Defensa del Estado, si fuera por el caso de Democracia Viva, es la única querella que está interpuesta hoy día. Yo escuché al presidente del Consejo de Defensa del Estado que señaló justamente que el único caso donde tenían algún antecedente era este y había otro más por el caso Lencerías, al cual no se refirió, justamente para no afectar eventualmente el éxito de la investigación o de la querella. Y lo que, claro, la que menciona Francisco, pero lo relevante acá es que obviamente que si es información sensible que pueda afectar la investigación, a mí me parece que ni siquiera es posible que la entreguen una sesión secreta justamente porque de secreto no hay nada. Recordemos la reunión que tuvieron los diputados en Cerro Castillo, donde se filtró el contenido de la información del presidente Oro respecto de la situación de la neocanía. Entonces, la verdad, las cosas que tampoco es razonable confiar en el secreto que puedan mantener la confidencialidad de los diputados. Rodrigo Reti, ¿qué hay de estar de pedir una sesión secreta por información que no puede entregar públicamente el ministro Montes? Pancho dice que no cuadra, pero sí cuadra. Mire, yo lo que más hago es delito económico. Yo me he dedicado a litigar delito económico, he estado en varios casos de connotación pública, actualmente estoy litigando un caso que es el caso Primus, y la información que estoy dando ahora se relaciona con el delito de lavado de activo. ¿En qué sentido? Todos estos delitos económicos, delitos funcionarios o delitos económicos que ocurren en empresas privadas, generalmente van adosados con un delito que se llama lavado de activo. Y el lavado de activo es un delito cuya ley, que es la 19.913, establece en el artículo 31 el secreto de las investigaciones por el lavado de activo. En consecuencia, aquel que informa sobre las contingencias, sobre los factores que están investigándose por el ministerio público, puede cometer un delito que incluso va con una penalidad de 3 y 1 a 5 años de privación de libertad. Entonces me parece que en el contexto de lo que está señalando el ministro Montes se puede enlazar, yo desconozco eso sí, pero sí incorporo el elemento racional en el sentido de, como son investigaciones por el lado de activo, y la ley de lavado de activo tiene un artículo que protege dichas investigaciones, es del todo lógico que el ministro, si va a exponer documentación o información referente a esas investigaciones, pida el secreto de la sesión en donde se va a incorporar. Dicho eso, esto es sujeto a confirmación. Yo no sé qué es lo que quiero entregar, pero sí me hace sentido endilgarlo, enlazarlo con ese argumento. Yo quiero preguntar tres cosas. Primero, ¿cuándo nos van a volver la plata? Porque acá vamos entre 20, 25, algunos 30 mil millones, y no se ha parado ningún convenio, uno solo se paró. Y a los que le pararon el convenio, que fue democracia viva, le faltan 140 millones que rindieron como gastos generales, que esos son los gastos generales más grandes de la historia, dada la porquería que hicieron en los campamentos, con la plata de todos los chilenos y los más pobres. Entonces, ¿cuándo nos van a volver la plata? Le pregunto al gobierno, y a las fundaciones, y a los partidos. Rodrigo le molesta que le diga que él formaba parte del Frente Amplio, porque tenía un ministro en el gabinete, tenía un operador en el gabinete. Si a usted no le gusta, retire a toda su gente. Yo no soy de Frente Amplio, bueno, nunca he sido del Frente Amplio. Esa, porque vas mezclando muchas cosas. Te quiero decir lo siguiente. Dime. La institucionalidad que tú tanto respetas, y el Estado de Derecho que tú tanto respetas, y dices respetar, bueno, el Estado de Derecho tiene un montón de mecanismos, incluido, más allá de que uno pueda pensar que está mal lo que se ha hecho, pero la remoción de la seremia de Yanquibue está dentro de las facultades del ministro, o de la ministra. No, yo te pregunto otra cosa. Yo particularmente, de eso lo déjame terminar. Y respecto de las querellas de convenio, hay 37 investigaciones abiertas, y ya lo escuché del presidente del Consejo de Defensa del Estado. De las 37, hay solo dos en donde existen, hasta el momento, en los antecedentes que obran en poder del Consejo de Defensa del Estado, antecedentes suficientes para que éste se querelle. ¿Y por qué es importante este antecedente? Porque el Consejo de Defensa del Estado solo se va a querellar en la medida que tenga un pronóstico de éxito en la querella, es decir que sí, no, no es mentira. Puedo contestarlo, ya lo escuché. ¿Cuántas querellas ha presentado el gobierno de Chile por estos casos? ¿Cuántas querellas ha presentado el gobierno de Chile por estos casos? De acuerdo a lo que señaló hoy día el presidente del Consejo de Defensa del Estado, en la entrevista en tele... Pero déjame terminar. No, te estoy preguntando una cosa muy clara. ¿Cuántas querellas ha presentado el gobierno del presidente Boric por este escándalo de la fundación? Se han entregado los antecedentes al Ministerio Público. No, ¿cuántas querellas ha presentado? Las querellas que se han presentado se van a presentar a través del Consejo de Defensa del Estado. Escucha, no, el Consejo de Defensa del Estado... A ver, cuando hay un atentado en la Araucanía... ¿Quién defiende los intereses del Estado en el sistema jurídico? ¿Hasta dónde yo entiendo? ¿Cuándo hay un atentado en la Araucanía? Pero que estás mezclando cosas. No, no, todo y mezclando cosas. Déjame terminar, por favor. Lo que pasa es que tú sacas ahí los pillos. Te pregunté cuántas. No me sacas ni los pillos, Iván. ¿Sabes cuántas querellas ha presentado el gobierno de tu presidente por este escándalo? Cero. Cero. ¿Cuántas querellas presenta cuando hay un bombazo en la Araucanía? Todas las querellas contra todos los que resultan responsables. Dime, ¿por qué no ha hecho lo mismo acá? A ver, Fidel Espinosa. ¿Por qué no ha hecho lo mismo acá? Explícame tú como abogado, Gustavo. Pero si los antecedentes han sido opuestos... Gustavo, quisiera... O cree en la institucionalidad o no cree. No, no, no. Aguente, José. Aguente muy poco, aguente muy poco. A ver, Fidel Espinosa. Voy a dejar que la abogada acá le conteste después. Sí, correcto, sí. Fidel después me contigo. Te pasaste, Efraín. Es un vacío hoy. 50 pueblos. Con mucha modestia quiero decir que de los ocho panelistas que estamos acá he participado en sesiones secretas. Obviamente. La sesión secreta, yo mire, así como la semana pasada, ¿te acuerdas cuando le dije en 24 horas va a estar fuera la embajadora del Reino Unido? Sí, sí. No pasaron 24 horas. Aquí digo lo mismo. En 24 horas todo Chile va a saber lo que pasó en esa sesión secreta. Es un error. Es un error haber ido a plantearnos, ¿cierto? Los temas de la sesión secreta. Porque en definitiva, la misma prensa va a ir sacándole a cada parlamentario qué es lo que se dijo dentro de esa sesión secreta y se va a construir la historia completa. A ver, para entender. Esta sesión secreta que hace Montes, ¿la hace secreta con qué personas? Con los miembros de la comisión investigadora de la Cámara de Deputados que está investigando el caso fundación. Entonces, por lo tanto, cuando usted llega a una sesión secreta, le dicen, señor, lo único que nos piden a nosotros es el señor... Entregue el celular. Entregue el celular. Pero usted puede ir tomando todos los apuntes que quiera. Y después, ¿qué va a hacer la prensa? Le va a ir sacando a cada uno una partecita y todo el país. ¿Y cuál es la idea de que se le monte a hacer una sesión secreta? No sé, es un error de mi punto de vista. Pero no es una idea. Es una buena estrategia porque ganas tiempo. Pero... Va preparando el escenario para manejar la crisis. Puede ser, pero lo que quiero decir es que si Montes, que conoce este tema más que nadie, porque tú fuiste tantos años diputado y senador, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que es un error. Quiero, Gustavo, decirte una cosa. En el caso de las querellas, yo comparto con ellos. O sea, el gobierno tiene que querellarse. Una cosa es que se querelle el gobierno y otra cosa es el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado tiene que querellarse para defender la plata defraudada, robada. Pero el gobierno pudiese también querellarse para investigar profundamente los hechos que condujeron a ese proceso. Yo quiero decirte que te equivocas en dos aspectos de mi punto de vista y te lo digo con mucho respeto. Primero, te equivocas cuando dices que solamente el Consejo de Defensa del Estado está querellado en caso de democracia viva. Eso no es así. También hay querellas de particulares. No, pero yo estaba hablando del Estado. La única querella que fue, la única querella, digámosle a los chilenos con la verdad, pero no porque tú seas abogado tienes la verdad absoluta. No, 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 no he dicho eso. Lo que quiero decir, pero déjame terminar, lo que quiero decir es que la única querella que fue denegada en el caso de democracia viva fue la de tu partido, porque le dijeron señores, ustedes no pueden ser parte. Por domicilio. Por domicilio, pero en Los Lagos, por ejemplo, cuando el Gore, de Los Lagos, Es de Revolución Democrática, Fidel, yo soy de Convergencia Social, nosotros no tenemos caso de corrupción. Pero puede que se une, pero nosotros no tenemos caso. Convergencia, sí, Convergencia no tiene caso de corrupción, ahí corrijo. Pero sí quiero decirte por último. No, no somos lo mismo. No son lo mismo, eso sí lo reconozco. Pero termino con... Termino con lo siguiente. Todos los que estamos en este panel y que sabemos de política, sabemos que es una facultad exclusiva de un ministro remover a un servicio, eso nadie lo pone en discusión, pero remuevan a los flojos, a los ladrones, a los flojos, a los acosadores, porque lo hay, hartos en el gobierno. A eso remuevan, no a la gente buena que hace bien la pega. Acá, yo sí soy abogada, gracias Iván por decirme algo, pero la utilización del recurso lingüístico generalmente puede generar confusiones. Acá los hechos, no el lenguaje, los hechos constituyen realidad. Y el gobierno no ha presentado ninguna querella, cero. La pregunta fue súper clara, Gustavo. ¿Cuántas querellas ha presentado el Estado? Y tú señalaste dos situaciones que derivan en alguna presunta posibilidad de que se presenten querellas. La pregunta fue clara. ¿Cuántas ha presentado? Cero. ¿Está siendo súper poco seria el Estado? Cero, no. ¿Tan poco seria? Pero Gustavo, no, 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 no. En el debate de que me haga algo que estoy hablando yo. En el debate de que me haga algo que estoy hablando yo. Yo no soy la víctima, yo no soy víctima, yo voy a terminar mi argumento. No, 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 no me interrumpa porque yo no lo interrumpí a usted. Está equivocada. Sí, está equivocado. Yo voy contigo, yo voy contigo. Después recién dijo que había que ser respetuoso y respetar la palabra del otro y no lo hace. No sabes de derecho. No hagas me explícito. No sé de derecho. Ley 20.5002 y descrito en fuerza ley 7.912. Entonces, ¿cómo no sé de derecho? Y presentando la formalización en el norte respecto de democracia viva, resulta que RD presentó querella mágicamente en menos de 24 horas. Tú me dices que el gobierno no tiene la capacidad de presentar una querella. La querella lo único que hace es generarse la declaración para ser parte y poder participar en el proceso de investigación y ayudar al Ministerio Público para tales hechos. Cuando el gobierno no presenta ninguna querella tratando presuntamente de aportar los antecedentes a la carpeta investigativa, perdón, para mí, que como ciudadana normal y corriente, ustedes lo único que quieren hacer es una cortina de humo con sesiones secretas y todo. La sesión secreta, Pancho, está en el artículo 68 de la Constitución, en el reglamento del funcionamiento del Senado y la Cámara de Diputados. ¿Usted quiere complementar algo o con Rodríguez? No, 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 no. Sí, correcto. Y no es del gobierno. En la casa, para que entienda la gente, estamos hablando de la legitimación activa para presentar querella. Legitimación activa para presentar querella es cuando el gobierno puede presentar querella. Siempre. Y esto está regulado en la ley 20.502 y en el decreto con fuerza de ley 7.912. Y un delito de carácter económico, funcionario, el gobierno no tiene legitimación activa para presentar querella. La tiene respecto al artículo, o lo señala el artículo 3º del decreto con fuerza de ley 7.912 que regula el Ministerio del Interior, Intendencia de Gobernaciones. Relativo a letra A del artículo 3º, cuando lo he hecho revisten carácter de delito, afecta en el orden público. Letra y orden público es molotov. Estaba siendo el típico ninguneo litigante de una barra. Elis, 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 un fraude al fisco que una bomba a voto. Yo te respeto mucho, pero acá, bomba de humo no, por favor. El senador fue capaz de querellarse, que no es gobierno, y ustedes me dicen que el gobierno no tiene facultad. Porque la legitimación activa es distinta. Perdón, pero estás hablando. ¿Y cuál es? Perdón. ¿Cuál es el delito al cual fue formalizado para inalimitar al gobierno? Elis, elis, cálmate. No, esto es pura mentira. Elis, desescalemos la discusión. Hay un artículo del Código Procesal Penal, si no mal recuerdo, es el artículo 112 o 112 por ahí. Mentira 2. Cualquier ciudadano puede, cualquier ciudadano, ese es el legitimado, el ciudadano, no el Estado, puede presentar una querella por un delito que cometa un funcionario público. Pero el ciudadano no es el Estado. El Estado está legitimado para presentar querellas en virtud de la ley 20.502 y el DFL 7912, que hablan de orden público y tráfico de drogas. En consecuencia, el Estado, aun cuando quisiera presentar una querella, no puede porque no está legitimado activamente para presentar una querella por este delito. ¿Y cuál delito? Si concreto es una cancha. Si ni siquiera sabes cuál es la formalización. Delitos económicos de funcionarios públicos. Recién dijiste que era presumiblemente, que no sabía. Dicho eso, con esto termino. ¿Qué mentira? El artículo quinto de la ley del Consejo de Defensa del Estado dice lo siguiente, en su inciso final, cuando el Consejo de Defensa del Estado presente una querella, cesará de pleno derecho la participación de todos los organismos públicos respecto a la legitimación activa para esa querella. Entonces, pongámonos la hipótesis. Uno, estás hablando de hipótesis. Puede presentar querella. Nuevamente estás hablando de hipótesis. Llega el CD y saca al Estado. Humo. Saca al gobierno, porque el único legitimado es el Consejo de Defensa del Estado. Eso no está pasando acá. Ok, 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 espéte. Quiero escuchar a Alepora. A ver, muchachos, muchachos. Quiero escuchar un poquito a Alepora. A ver, a ver, quiero salir un poco de Se Hará Justicia y quiero escuchar a Alepora. No, pero esto Se Hará Justicia versión fruna. Sí, correcto. La calidad de la querella. Oye, y estás aquí, y estás disfrutando fruna, porque hasta fruna funciona después. Eli, Eli, respeto con fruna. Día lunes, día lunes. No me pongas pesada la pista, por favor, Eli. Muchachos, cálmense un poco. No me lo hagan difícil. No, sí, sí. A ver, le por ahí. Yo corto loba, yo estoy invitado. No, no, no. A ver, a ver. Muteame a Lely. Muteame a Lely. Muteame a Raiti. Te vuelven la plata. Muteame a Poduge, también un segundito. No, no, lo mío, yo estoy invitado acá hoy día. En verdad, y esto es un panel. Por lo tanto, un panel implica diálogo, me imagino yo. Sí, sí. ¿Cierto? Yo sé que a Gonzalo le gusta esta dinámica, probablemente, cual es entretenida. Puede ser atractiva para la audiencia, pero en verdad, esto no es Twitter. Y aquí no puedes bloquear al otro, como lo hace Iván muchas veces en Twitter. No puedes bloquear, acá se trata de conversar. Entonces, cuando uno entra... ¿Sabes por qué te bloqueé? ¿Querés que lo diga acá? No, sí me da lo mismo. ¿Querés que te lo voy a decir? No, no, no. No, no, no. Tiene que pasar el contrato. Muchachos, muchachos, que estoy esperando que termine de hablar Cristian Leporati, profesor, amigo de la casa. No, y usualmente cuando vengo a paneles, uno conversa intelectualmente de temas, uno puede desprepar de los temas, pero no anda gritando. Esto no es Twitter, esto es un diálogo entre personas inteligentes, se supone, que les gusta la política, unos están metidos en política, otros están apasionados en la política y punto. Yo creo que es bien penca venir a un programa donde uno escucha a todos gritando en vez de estar razonando y conversando. Esto, insisto, no es Twitter, esto es un panel... No venga más. De personas preparadas, profesionales, privilegiadas en un país que pocos tienen ese privilegio. Los privilegios son solo dados por el Estado, querido. Y viene de abajo del pueblo, no es fácil. ¿Tú también? Vengo del grupo de los privilegiados y aprendiendo en el tiempo que... No, yo no vengo del grupo de los privilegiados, me sacaba la cresta. No, 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 no. Yo no vengo a pelear. Yo no vengo a pelear. Yo no vengo a pelear. Y justamente, y justamente, y justamente, perdona, y justamente, este tipo de paneles es un buen reflejo de lo que pasa en el país, en el segmento de la política que cada vez es más ajeno a la opinión pública, a los ciudadanos comunes y corrientes que ven a estos marcianos medios privilegiados, otros definitivamente privilegiados, otros no peleando, peleando, peleando y en verdad el tiempo pasa, las reformas previsiones no se aprueban no hay lucas para probar en este gobierno o en el pasado o en el que viene a futuro no es lo mismo, pero la realidad la gente vive en otro mundo distinto al de usted y al mío también entonces es bueno en estas cosas un poco reflejar lo que es la realidad del país, de los ciudadanos y tratar de conversar para que la gente que nos está escuchando en este momento y que no tiene mucha tanta pasión por esto y quiere ver soluciones de gente relativamente inteligente las pueda escuchar y no hubo una disputa permanente porque en verdad se hace poco grato venir a este tipo de invitaciones y no lo digo por ti en particular cuando en verdad ve a puros perros de ahí peleando rabiosos en vez de mirar el futuro del país y cómo resolver los problemas presentes creo que no habías visto sin filtro entonces no, no lo había visto no, no lo habías visto sin filtro yo lo voy a contestar hubiera mañana un pedacito pero no son debates son debates de sí, pero hay forma de debatir son debates creo que para venir acá tienen que estar preparados es que la interpelación fue dura no, 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 si estás preparado pero mi tema y para tratar de perros rabiosos perdóname, no, perdóname pero no te voy a dejar pasar esa bueno porque en estos paneles hablamos con pasión pero tratarnos de perros rabiosos pero para tratarnos de perros rabiosos es que yo no soy yo uso el lenguaje yo uso el lenguaje en la literatura déjame decir que tu privilegio Magda déjame decir que tu privilegio dista dista tu privilegio como tú dijiste que tú eras un privilegiado bueno, yo no yo me he sacado la cresta toda la vida para poder estar a donde estoy pero dijo que había nosotros que no son privilegiados pero lo dijo y después nos trató de perros rabiosos déjame decirte que esa frase no la voy a tolerar no, que el debate era como era como perros rabiosos no bueno, yo te sugiero que le das un poco de literatura tienes que pedir disculpas porque estás hablando con gente al frente y te tienes un panel con personas y cuando tú hablas del respeto del respeto de personas privilegiadas no uses retórica de la lingüística tradicional o clásica para referirte a un panel donde se genera un debate con todas las normas del debate y decirnos indirectamente perros rabiosos no te lo voy a pasar ya, ya, muchachos ya eres especial lluvia un poquito por favor yo, a ver aquí hay una segunda una interpelación yo lo voy a hacer muy corte lo voy a hacer con el lenguaje con el tono que lo dice él yo bloqueé a Cristian Le Borati porque dijo que no, me tiene un vidón acá al medio no, porque dijo que mi padre había trabajado en la dictadura de Pinochet que por eso yo hablaba así mi padre nunca trabajó en la dictadura de Pinochet jamás ese era un tío pero como Cristian Le Borati es ignorante además es matón pero además es un matón con voz suave ¿se fija o no? usted se fija que no dijo nada o sea, insultó a mi padre lo asoció a la dictadura criminal sin ningún antecedente sin ninguna información y con ese mismo tonito suave con que está acá tratando el perro rabioso al resto yo le voy a decir a usted señor Le Borati que usted es un mentiroso y además es un ratón porque cuando le dije que mi padre no era la persona que usted creía que era nunca pidió disculpas y después tuve que sacarle su desastrosa campaña del Transantiago ¿se acuerda a la campaña del Transantiago? con Barbán Zamorano que fue un desastre y ahí recién usted atinó que la había embarrado así que no me joda y no ponga ese tonito para insultar a mis compañeros de perro rabioso cuando usted faltó la ética más básica maltratando sin tener la información a mi padre sin saber nada de eso ¿le quedó claro, no? no, no, no no, no no le quedó claro porque lo conviene a ver, a ver a ver, a ver dame un poquito yo sé que es día lunes no, Mervi aguantame un poquito es que es súper importante aguantame no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no aguantame un poquito a ver ¿me das la palabra? a ver, espérense un poquito muchacha la campaña fue buena y aquí hay que decir que Cristian siendo profesor y en general no solo Cristian en este caso fue él pero lo han hecho muchos en estos paneles usan muy a la ligera el término privilegio yo creo que plantear yo soy historiadora y como historiadora puedo decir que los únicos privilegios existentes son los otorgados por el Estado eso era el sistema de privilegio en la sociedad estamental los privilegios eran entregados por el Estado a alguien que no necesariamente lo merecía y que implicaba no pagar impuestos y tener tribunales especiales el término privilegio aparte de ese existen unos chocolates pero lo que es el trabajo y el usufructo del trabajo de la persona no es un privilegio es un derecho ganado en justicia por lo tanto usar la palabra privilegio no solo es ideológico es mal digamos es torcido es querer de alguna manera plantear que a alguien que ha ganado y que ha trabajado y que se ha hecho una situación es alguien explotadora de por sí está bañado de esa digamos retórica segundo marxista que no necesariamente alguien es marxista pero está empañada en la sociedad que no corresponde no son privilegios lo que se gana con el esfuerzo de las manos del trabajo del esfuerzo eso es justicia y es el usufructo del trabajo así que uno podría decir que alguien tuvo más oportunidades menos oportunidades porque otra cosa importante no todo quien nace en cuna de oro permanece y no todo el que nace podríamos decir en las condiciones menores en la caja de manzano no puede llegar a tocar el cielo por lo tanto eso es parte de la retórica del segmento y aquí voy a terminar con esto termino digamos en la política hoy día hay algo que ha hecho el sector de la izquierda saco a Fidel del asunto que es no valorar el mérito sacar el mérito de toda la ecuación y generar de alguna manera una sociedad chata chata que además tiene el chuli sentimiento a la vena porque es lo único que le quiere la Magdalena está tratando de reconstruir siglos de filosofía política respecto al tema del mérito Michael Sandel y Carlos Peña abordan muy bien lo que está queriendo decir la Magda que es una media verdad lo que dice la Magda ojo cuando uno aborda la temática del mérito no es que diga de que el mérito no debe valer lo que pasa es que el mérito tiene dos caras una deseable que es aquella que dice relación que los que más se esfuerzan lleguen más lejos yo quiero que el piloto que me lleve a Japón se voy a Japón sea el mejor piloto del mundo yo quiero que el médico que me va a operar sea el mejor médico del mundo para que no me muera yo quiero que las posiciones sociales se otorguen base al mérito perfecto motivemos el mérito y démosle cuerda al mérito para que todos seamos méritocráticos pero el mérito tiene una segunda cara una moneda de dos caras que es obviar el rol de la suerte en la posición en la que estamos y por suerte no me refiero a ir al casino y hacer la ruleta por suerte me refiero a las circunstancias en la vida uno toma decisiones y circunstancias las circunstancias son la comuna en que nací el color de piel que tengo la religión que profeso si al lado de mi casa hay plaza o hay narcotraficantes entre otras en consecuencia cuando la derecha no aborda esta segunda cara del mérito lo que hace automáticamente y sin nosotros darnos cuenta es que los que estamos en una mejor posición social decimos chuta el que está al frente está mal no se ha esforzado lo suficiente cuando la mayoría de lo que acredita la posición social del mundo ojo del mundo en Chile el 60% de la plata que tiene la gente se explica por herencia este es un estudio de Branco Milano se explica por factores que las personas no eligen entonces yo conozco 18 millones de chilenos en Magda que se levantan a las 4 de la mañana y se acuestan a las 9 de la noche y ganan 500 lucas o un millón de pesos para abajo para hacer la ecuación matemática entonces la Magda dice una media verdad y con esto termino la otra cara del mérito que no la dice Rettig la dice Michael Sandel y Carlos Peña es esta segunda cara y por eso cuando uno entiende la moneda de dos caras logra empezar a construir agua abajo bueno y por qué tiene que existir el Estado bueno por las razones filosófico-políticas que hablamos y aquí sí que con esto sí que termino la Eli siempre me dice para qué hablar de John Locke y Adam Smith y todos esos pensadores que vuelan por la ley porque todos esos pensadores abordan estas temáticas y cuando uno aborda esta temática hace el match de la política y logra comprender y por eso yo transité de la derecha a la izquierda pues yo era un ferviente un facho tenía una convicción de que el mérito era todo y yo vengo una familia derecha y mi mamá fue secretaria personal de Carlos Cáceres el último ministro del interior de Pinochet toda mi familia materna son ex uniformados coronel de ejército y yo cuando me enfrento a tres años de leer todas estas cuestiones y yo dije chuta la promesa de la derecha de que hay un orden virtuoso natural y espontáneo en la sociedad que cada cual mientras más se esfuerce llega más lejos es mentira y si eso es mentira por eso el Estado tiene que existir no, no, no muchachos